Hola a todos, estamos en el pabellón de América Latina y el Caribe en la COP28 que se está celebrando en Dubai, un espacio organizado por CAF para conversar con distintos referentes y expertos sobre las oportunidades y los desafíos que supone la acción climática desde una perspectiva de la región y para ello hoy nos acompaña Ángel Cárdenas, gerente de Desarrollo Urbano, Agua y Economías Creativas de CAF. Muchas gracias Ángel por estar acá. Bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual sé lo que es una ciudad en expansión, una ciudad donde cada vez vive más gente y también siempre como periodista climática sé esa cifra de el rol de las ciudades frente al cambio climático. ¿Cuál crees que son las oportunidades y los desafíos que tienen las ciudades de la región en términos de la necesaria acción climática? Los desafíos provienen justamente de cómo se ha venido multiplicando, no voy a decir de manera exponencial pero incremental, la población de las grandes capitales de la región. Inclusive más allá de la región, de las Américas, se indice que las 20 grandes capitales de las Américas han tenido un crecimiento en los últimos 10 años de más de 20% de su población. Eso es algo que presenta un desafío en sí mismo para las gestiones locales. ¿Por qué? Porque hay que generar provisión de infraestructuras, planes de integración, pero sobre todo una capacidad de gestión de poder acompañar ese crecimiento. El resultado no lo han hecho y eso es lo que ha generado definitivamente un déficit importante que a mí me gusta llamar en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Un buen ejemplo de esto es como cada vez más en nuestras ciudades latinoamericanas se asientan a las orillas de los ríos las poblaciones que bien sean desplazadas por temas climáticos o internamente por razones económicas. Yo creo que la migración o movilidad humana tiene un carácter multidimensional, lo conversábamos previo en la entrevista, y a veces tú puedes apuntarlo a la causa política, a la causa social, a la causa climática, pero yo creo que eso es indiferente. Yo creo que lo que realmente debe preocuparnos es cómo las poblaciones son lo suficiente, los cuerpos sociales son lo suficientemente inteligentes y buscan movilizarse y tratar de buscar mejor bienestar al respecto y cómo nosotros podemos enfrentar eso. Y ahí está la gran oportunidad de la ciudad. Las ciudades terminan siendo espacios de acogida, centros de acogida, donde hay que repensar las políticas públicas, donde hay que incorporar desde la planificación urbana o la planificación territorial estos cambios y generar soluciones. Soluciones que por un lado van a venir desde lo público definitivamente, pero por otro tienen que venir desde el lado del sector privado también para dinamizar la economía. Creo que si algo quisiera yo transmitir es lo importante que es capitalizar en este factor de migración o movilidad, gente nueva que te trae diversidad, que te trae nuevas cosas. Es que es una oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad. Entonces creo que, pero pasa mucho en la gestión y la planificación. Desafortunadamente los gobiernos locales, subnacionales, provinciales, como lo queramos llamar, y entendiblemente se paralizan porque una población tuya suba 10, 15%, Barranquilla, una población de más o menos un millón de personas le llegaron 120.000 migrantes, Bogotá casi un millón, Buenos Aires debe tener seguramente un número alrededor de 400, 500.000. Bueno, son desafíos para los alcaldes. Y me parece interesante lo que has mencionado respecto de la planificación de las ciudades, pero con la gente en territorio, porque uno puede tener la mejor política urbana, pero si no la hace con la gente en territorio, si uno pone una plaza en donde simplemente pone determinadas cosas que considera que le pueden servir, pero no tiene en cuenta a las personas que ahí viven, no la van a terminar utilizando, ¿no? Hay un ejemplo en tu natal, Buenos Aires, un programa que nosotros hicimos es, si mal no recuerdo es el barrio Rodrigo Buenos, una intervención de más de 600 familias. Lo importante de este programa es que se hizo una reforma de hábitat y hay como varios datos que son importantes de entender. Lo primero, el 90% eran migrantes. Argentina, como bien sabes tú, tiene un programa de regularización muy bueno, con lo cual no se estaba como el gran desafío. Pero cuando nosotros preguntamos cómo se asignó la decisión o reconstrucción o reforma de la vivienda, fue de abajo hacia arriba. Fue un inventario que la misma comunidad hizo para priorizar, para que las familias de la comunidad que realmente necesitaba fueran. Entonces, fíjate, si aquí viene una visión desde arriba hacia abajo de una política pública en reformar, en reconstruir viviendas y hábitat en general, son a nivel de las comunidades quienes deciden y priorizan. Eso hizo, tardó un poco más, seguramente seis meses, en ir a la parte constructiva, pero eso hizo que se blindara la gobernanza y que todos apoyaran. Entonces, sí, definitivamente, a tu comentario y a tu pregunta, es esencial que haya participación ciudadana, pero es esencial que vaya más allá de que sea solamente un requisito para llenar una planilla, que contribuyan efectivamente. Sí, para que la ciudad sea vivible, ¿no? O sea, tiene que ahí ser... Todos concluimos acá. A mí lo que me fascina el trabajo que yo hago es que yo lo veo cuando abro la puerta de mi casa. Es la ciudad, o sea, no es abstracto. Es lo que yo vivo el día a día. Tenemos que... Todos participamos. Todos participamos en la toma del autobús, en el metro, cuando vamos a pagar los servicios, cuando estamos en la plaza. Tú decías las plazas, los espacios públicos son fundamentales. Se tienen que democratizar. Esa es una de nuestras grandes apuestas en CAF. Una propuesta urbana con justicia. Justicia en la provisión de bienes y servicios que todos podamos tener acceso. Ojalá vayamos mucho más por eso, ¿no? Y sobre todo en las grandes ciudades de América Latina y el Caribe. Ángel, muchas gracias por la conversación. Los invitamos a seguir las redes sociales de CAF para conocer las próximas conversaciones con referentes y expertos sobre las oportunidades y desafíos que tiene la acción climática en la región. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!